Ay, ay, ay Se canso Yo solo quiero amor Que pases una noche al lado de mi corazón El tiempo se me adelantó y eso fue mi error Olvídalo Te cantaré con mi guitarra una hermosa canción Esas canciones que estremecen a tu corazón Se canso Se canso Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Se canso Escuchar esa linda palabra que decía yo Porque quiero, te extraño por el teléfono No bastó Se canso Yo solo quiero amor Que pases una noche al lado de mi corazón El tiempo se me adelantó y eso fue mi error Olvídalo Te cantaré con mi guitarra una hermosa canción Esas canciones que estremecen a tu corazón Se canso Se canso Yo solo quiero amor Que pases una noche al lado de mi corazón Que pases una noche al lado de mi corazón El tiempo se me adelantó y eso fue mi error Se canso Se canso Ay, ay, ay Que pases una noche al lado de mi corazón Está bondad Tu Es E Y Am